Música Pruevamente estudiantes del noveno grado, bienvenidos al canal de Prof. Gerard Vamos a trabajar en el contenido 3.11, lo que es la combinación de factorizaciones Vamos a recordar una vez más los casos de factoreo Iniciamos Factoriza 18x al cuadrado menos 200y al cuadrado Si tú te das cuenta, acá lo que existe es un factor común que es 2 Ahora vamos a dividir 18x al cuadrado entre 2, que nos quedaría 9x al cuadrado Luego vamos a dividir 200 entre 2, nos da 100y al cuadrado ¿Qué ocurre acá? Lo que ocurre es que tenemos otra factorización, tenemos la diferencia de cuadrados 9x al cuadrado y 100y al cuadrado tiene raíz cuadrada perfecta ¿Cuáles son las raíces cuadradas perfectas? De 9x al cuadrado es 3x y de 100 es 10y al cuadrado, entonces la raíz sería 10y Factor de 3x menos 10y y ahí hemos terminado esta factorización En general, cuando se factoriza un polinomio cualquiera, lo primero verificar si esos términos tienen un monomio común De ser así, se extrae este monomio y se factoriza el segundo factor Si los términos del polinomio no tienen un monomio común, entonces se factoriza el polinomio directamente por cualquiera de los métodos vistos en clases anteriores Este proceso se repite para cada uno de los factores resultantes, si es posible Hasta dejar expresado el polinomio original como producto de polinomios más simples Veamos entonces con los casos que siguen Acá, fíjate bien, el factor común es menos 2 Vamos a iniciar acá, menos 2 y dividimos, nos quedaría 9x al cuadrado y al cuadrado Más, más entre menos, nos da menos, 32 entre 2 nos da 16 Acá, ambos poseen raíz cuadrada perfecta, entonces sería 3xy más 4 factor de 3xy menos 4 ¿Estamos? Para este caso Acá tenemos, estos dos tienen tercera y la letra en común es z ¿Ok? 3x al cuadrado entre z nos da x al cuadrado 2 entre 3 nos da 4y al cuadrado Una vez más, los dos tienen raíz cuadrada perfecta Entonces nos quedaría x más 2y factor de x menos 2y Ya factorizamos este Vamos al siguiente Acá vemos que el factor común es 2m ¿Sí? 18 entre 2 a 9 n cuadrado Más 6 entre 2, 3 n ¿Estamos? Y acá menos entre más da menos 4m entre 12 menos damos Entonces, ahora vamos a factorizar En este caso, este no es un trinomio cuadrado perfecto Pero, podemos trabajarlo con lo que es el método tijera ¿Sí? ¿Sí? Veamos entonces Si al trabajarlo con el método tijera Podríamos sacar 3n y 3n Más por menos da menos Entonces, al factorizar los dos números Que multiplicados nos den 12 según el método tijera Perdón, son 2 y 1 ¿Ya? A la hora de multiplicar y utilizar el método tijera Nos da este resultado Vamos entonces Si multiplicamos en cruz 3 por 2 son 6 Y 6 menos 6 menos 3 nos da 3 Ahí está Vamos con este caso 27m cuadrado menos 75n al cuadrado Este tiene prácticamente tercera Tercera 9m al cuadrado menos 25n al cuadrado ¿Ok? Tenemos acá 3m más 5n Factor de 3m menos 5n Seguimos con el otro caso Del literal e Veamos el factor común Todos tienen tercera Y la letra en común es Z Bien, vamos ahora a dividir Sería 4x al cuadrado Más Veamos acá 12xy Más 9y al cuadrado Si tú te das cuenta acá Tenemos un caso de trinomio cuadrado perfecto Donde la raíz cuadrada del primero y del tercero Son 2x al cuadrado Y acá es 3y Si lo multiplicamos por 2 Nos da Acá Nos da El segundo término ¿Observa? Por lo tanto El resultado nos daría 3z factor de 2x más 3y elevado al cuadrado Vamos al último caso El literal f Tenemos acá Al obtener el máximo común divisor De 36, 24 y 4 Primero poseen mitad Luego Tienen otra vez mitad ¿Ya? Ahora Terminamos acá Y 2x2 nos da 4 La letra en común Es N 36 entre 4 Nos da 9 N cuadrado 24 entre 4 Nos da 6 N Más 1 Tenemos un trinomio cuadrado perfecto también La raíz cuadrada de 3 en el cuadrado es 3N Y este es 1 Lo multiplicamos por 2 y nos da 6N Efectivamente nos dio el segundo término Entonces 4M Factor de 3N más 1 Al cuadrado Y ahí Hemos terminado la combinación de factorizaciones Muchas gracias a todos ustedes